Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por acudir a la convocatoria que os hemos cursado. Me acompaña Don Macio, que es el director de la revista Vivir el Vino, y al que le agradezco que haya tenido la deferencia de acordarse del Consejo Regulador, porque esta iniciativa parte a una solicitud suya. Bueno, como sabéis, estamos a las puertas de FENABIN, que es, sin lugar a durar, la feria de referencia del vino. Bueno, podríamos decir, bueno, podríamos no, podemos decir, porque esa sí que es de carácter mundial, y que el hecho de que la tengamos tan cerquita y que sea una iniciativa de la provincia, de la diputación en este caso, que también sufraga parte de este evento que aquí nos trae hoy, pues a lo mejor no la ponemos suficientemente en valor. Y como prelurio a la participación del Consejo en esa feria, donde vamos a estar dando todo el apoyo logístico y necesario que necesiten nuestros elaboradores y bodegueros, pues hemos considerado oportuno que, a pesar de que el Consejo en los últimos dos lustros había mantenido aparentemente una inactividad pública, pues dentro de las jornadas que estamos creando apareció Vivir el Vino, y nos hicieron la oferta de poder poner en comunicación o interactuar los vinos del Areo con el mundo de la restauración. Sin lugar a dudas, más allá del típico chato que en Valdepeña todos nos tomamos y que nos dejamos aconsejar, porque a veces ni siquiera aconsejar el que nos quieren poner, aunque es verdad que la restauración en el mundo del vino del chato, como lo conocemos, ha subido sustancialmente en los últimos años mucho, el mundo de la restauración es, sin lugar a dudas, el escaparate que le pone el marco a una buena representación. Y parte del esfuerzo que han estado haciendo los elaboradores en el último lustro, yo creo que no está del todo reconocido, en tanto en cuanto que todavía a lo mejor arrastra algún mantra. Por lo tanto, aunque vamos a empezar desde donde estamos, que es Valdepeñas, y que podemos hacerlo extensivo en otras localidades a futuro, hoy se trataba de que nuestros restauradores, y quiero también agradecerles la aceptación que han tenido su convocatoria, porque vamos a tener en torno a 40, junto con los boregueros que van a traer sus vinos a presentar, pues que hoy estén aquí y estemos interactuando con una revista del prestigio de Vivir el Vino, que sin lugar a dudas está generando parte del pulso del mundo de la viticultura de España. Así que, Dalmacio, muchas gracias. La jornada va a consistir en una exposición, conferencia, conocimiento, y luego después haremos con los vinos que han presentado los boregueros una cata, un intercambio de opiniones sobre los vinos que se vayan a beber. Os dejo con Dalmacio, que es el director de la revista, y muchas gracias. Gracias a la denominación de origen Valdepeñas, gracias a ti Jesús, y bueno, pues poco más que añadir a las palabras del presidente. La revista Vivir el Vino, el grupo Vivir el Vino, porque no solo somos una revista, sino que abaracamos alguna faceta más, como puede ser también una guía de vinos que tenemos, aparte luego de estar también un poquito en el campo de la comercialización. También disponemos de una página web, disponemos de tiendas de vinos, y también atendemos al canal Oreca principalmente. Pero bueno, lo que nos ha traído aquí ahora mismo es desde la revista, el afán que siempre ha tenido de promover y expandir la cultura del vino, pues una de las iniciativas que habíamos pensado llevar a cabo para esta nueva temporada era precisamente comenzar una serie de colaboraciones con las denominaciones de origen y para ello empezar con ADEO Valdepeñas, que es un poquito la que tenemos más cercana, aparte de la de Madrid, en tratar de establecer ese vínculo, como ha dicho Jesús, de estrechar más ese vínculo entre las bodegas y la hostelería, que vienen a ser un canal, si no el más importante, de los más importantes en la distribución y comercialización de vinos. Y en ese reto nos hemos metido y vamos a ver si somos capaces de llevarlo a buen término. Yo creo que sí, porque la colaboración, como ha dicho Jesús, nosotros esperamos que sea buena, que sea cordial y que todo llegue a buen término y que consigamos ese objetivo propuesto. Bueno, yo tengo micrófono, así que voy a gritar un poquito. Os quería dar la bienvenida a estos encuentros de vivir el vino con ADEO Valdepeñas. A ADEO Valdepeñas ya la conocéis todos, a vivir el vino quizás no, bueno, me puedo sacar a algunas personas de las que están aquí presentes, no lo conocen, os explico un poquito. Somos un grupo editorial que nació en el año 2000, llevamos por tanto 17 años ya en marcha, y bueno, pues vivir el vino actualmente lo que hace es publicar una revista bimestral y tenemos una guía también que se llama la guía 365 vinos al año, en la que se publica anualmente, en la que nuestro director de Cata, Raúl Serrano, selecciona el director de Cata, consideran que son los mejores vinos de ese año, los 365 vinos del año. En la revista tenemos, si habéis cogido alguna por ahí, tenemos una sección que se llama almuerzos, encuentros de almuerzos, lo solemos celebrar en cada número, pues con temáticas muy diferentes, entre ellas nos hemos hablado de los rosados, hemos hablado de la exportación, de las ferias del vino, de las variedades de uva, del papel de los xenólogos, la crianza más rica, los jóvenes del vino, y bueno, es un largo etcétera. Y hoy queríamos debatir sobre los vinos de Valdepeñas y su penetración en el canal Oreca, el canal de la hostelería, restauración, cafetería. Para ello, estamos... Bueno, antes de nada, resulta muy complicado hablar sobre la penetración de los vinos de Valdepeñas en el canal Oreca, sencillamente porque no hay estudios pormenorizados específicos que analicen este tema. Nos podemos encontrar datos sueltos en otros estudios que hagan referencia a los vinos de Valdepeñas, pero no hay ninguno concreto sobre esta denominación. Entonces, pues bueno, quizá este sea un buen punto de arranque para empezar a conocer de qué manera... qué es lo que quieren los consumidores, qué es lo que demandan y qué salidas tienen los vinos de Valdepeñas. Para ello, pues contamos con borrequeros que están aquí sentados en nuestra mesa, en esta mesa, que nos representan algunas de las bodegas más singulares y más populares y más características de aquí de la zona. Y tampoco tendría sentido hacer esto sin que contáramos con hosteleros entre el público. Pues el formato que hacemos normalmente en los almuerdes es más reducido y hoy tenemos esta sala y en el público están sentados representantes de la sección hostelería. Entre ellos, pues de la Cámara de Comercio de la Ciencia Real, que no sé si se habrá llegado todavía, pero confirmaron que venía, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y tuvieron la Ciencia Real, la Asociación de Somilleres de Valdepeñas, el Rual y Somilleres de Castilla-La Mancha y Amigos de Vino. Pues como decía, entre todos vamos a tratar de generar una visión global sobre la penetración de los vinos de Valdepeñas del canal 2 Tenería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!